before sunset antes del atardecer segunda película de la saga del before la saga del antes de en este caso pues como digo antes del atardecer la anterior antes del amanecer se estrenó en 1995 es la review anterior en el canal y esta es la segunda parte que se estrenó en 2004 nueve años después repiten como no pues por las personas básicas las personas clave de este de esta saga entre comillas no de estas historias richard linkleiter como director y pues ishan hawk y julie delpy como actores protagonistas esta película va a contener spoilers de la anterior del final de la anterior por lo tanto pues lógicamente no la no veas la review de esta peli si no quieres saber nada de cómo van estas películas pero bueno asumo que has visto la anterior y que has visto esta no voy a hacer spoilers de la película como tal pero bueno aún así yo aviso la anterior película terminaba de una forma muy particular en la que los dos personajes pues reconocían que se habían enamorado y pues que se querían volver a ver pero que era un poco locura un chaval estadounidense que hace un tipo estadounidense viajando por europa pues eso viajar por europa y una francesa no se encuentran en bien en un tren bueno toda esta historia muy romántica y también muy curiosa dos personas muy distintas pues que acaban encontrándose la una a la otra y pues se llevan bien tienen sus diferentes opiniones pero al final pues nace el amor sin embargo se tienen que marchar al día siguiente como es lógico y quedan en verse seis meses después justo seis meses después mismo día dentro de seis meses lo dicen tal día de diciembre a tal hora bueno no la hora no la dicen pero estaría bueno pero bueno nos vemos y quedan pero no sean datos de contacto y así se acaba la película es impresionante ese final porque qué pasó qué pasó se encontraron o no se encontraron y no lo sabes pues nueve años después vemos cómo se encuentran en parís en esta ocasión es en parís cada película se desarrolla en un país es muy curioso esto la primera en austria y la segunda en francia y la tercera ya se desarrolla en grecia en el caso de de esta secuela que es mi favorita de las tres es muy curioso porque seguramente sea bueno la más corta apenas dura una hora y 20 con créditos yo creo en la película muy muy cortita porque tampoco pueden tenerte ahí tres horas los personajes hablando y hablando te aburres pero es justo el tiempo necesario que la película necesita para que los personajes te den la información que tú necesitas como espectador hay una cosa dos o tres que me gustan mucho de esta peli la primera es que simplemente me gusta más porque la primera era más oscura y estás como más durante el día no se me transmite un buen rollo la primera es más misteriosa es una tontería esto pero pero así me resulta pero es muy subjetivo eso en todas formas hay una cosa que sí que me gusta mucho de todas estas que digo que voy a comentar que es que la película no te responde en el primer minuto es decir cuando empieza la película no te dice hombre qué tal no sé qué pues ha pasado mucho tiempo tal hace tiempo que nos encontramos o hace tiempo que no nos encontramos pues la verdad es que sí qué tal tu familia no te dice eso bueno venga vamos querida esposa no sea no te no te resuelve lo que pasó sino que poco a poco te va contando y poco a poco van surgiendo cositas y por cierto no sé qué pasó y qué tal no sé es como que poco a poco ellos lo saben muchas cosas pero tú no entonces te lo van soltando y tú como espectador casualmente esto lo hizo muy bien una peli que se llama más del año 2021 de la que ya hablé en el canal en su día él había en san sebastián esa película que eran dos parejas estaban hablando una iglesia en una una iglesia como tal siendo en una habitación anexa no como un cuartito al lado de una iglesia y algo agravísimo había pasado entre ellos al principio no sabes el qué luego te descubres que es sobre sus hijos y luego descubres lo que pasó entre sus hijos y cada rato que va pasando la peli en una conversación totalmente casual y es muy realista eso está muy bien hecho es muy bueno porque lo lógico es que tú cuando te encuentras con alguien pensar lo que hacéis cuando habláis con una persona que no veis hace tiempo o que tenéis que ponernos al día no le decís de repente hola qué tal la última vez que te vi pasó esto 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 y esto explícame qué ha pasado no quizá dices oye qué tal tu prima qué tal tu hermano o tu esposa y qué tal o qué pasó con el trabajo este que dejaste o con el trabajo con el ascenso que tuviste o cómo llevas los estudios cosas por el estilo y si tú estás fuera si eres un tercero un espectador en este caso en las películas de este estilo pues tú realmente no sabes lo que pasó entre los personajes y lo vas escuchando según ellos van hablando tú vas cogiendo información y pues interpretando un poco lo que lo que han vivido eso lo hace perfectamente esa película no todas las pelis tienen por qué ser así pero esta que es así lo hace muy bien y justifica mucho el ser así y poco a poco te vas enterando de las cosas eso quizá es lo que más me gusta que en muy poco rato se descubran las cosas poco a poco de una forma muy particular y los personajes siguen hablando y hay ratos en los que a lo mejor confiesan que están fingiendo alguna cosa en otros ratos pues son mucho más sinceros han cambiado la verdad se les ve que no es lo mismo tener 23 yo que sé a tener 32 o lo que tengan en esta en esta película aproximadamente creo que además es así 93 32 41 me parece no estoy seguro pero me suena que es algo así y eso que lo has visto hace poco es que ella me acuerdo que en esta peli dice que tiene 32 por eso lo digo y claro dice ostras es que de 23 la chavala en el tren a 32 es que han pasado nueve años y ahí sigue no qué ha pasado con ella qué ha pasado con él y poco a poco la película te lo va resolviendo de una forma muy interesante y otra cosa que me encanta esto es recurrente pero lo digo de verdad las conversaciones para mí las mejores están en esta película pero además casi que sin duda te diría que la primera lo mejor puede tener las mejores conversaciones podríamos discutirlo pero es que en esta hay por ejemplo una en el café que dura yo que sé pues 10 minutos no lo sé están ellos hablando de una forma tan natural tan tranquila tomándose un café y además una forma cómica luego a lo mejor cuando van en el coche pues ya es un poco más oscura la conversación porque pues es muy difícil fingir que todo va bien después de tanto tiempo y cómo ha sido nuestra vida y de nuevo acaba de una manera como tienen que acabar todas las pelis de esta de esta saga entre comillas que sin comillas es que es una saga a fin de cuentas acaba de una forma en la que dices cuál será la decisión de ellos qué va a pasar con ellos tanto individualmente como de pareja no de o de amantes o lo que sea en el futuro a partir de ahora estás viendo otro día clave en sus vidas de nuevo lo que pase ese día las decisiones que tomen cómo interactúen es la clave podrían volver a conectar después de nueve años o a lo mejor se han visto antes pero si no pues dices ostras pues es que ya no es lo mismo venga suerte que tal y ya está o quizá pueden definitivamente estar juntos es que es una cosa muy curiosa y la película no lo va a resolver simplemente bueno a ver lo deja claro al final no lo deja claro lo lo hace ver lo 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 evidencia pero no lo no lo no te lo dice a la cara es que es lo bueno que tienen estas películas no se me me encantan la verdad sobre todo esta segunda como digo es quizá mi mi peli más querida de la saga la película que más me gusta de las tres puede que no sea la mejor de hecho probablemente sea la segunda mejor no lo sé pero a mí pues es la que más me ha gustado en las veces que las he visto sin duda y no diría insisto que es la mejor pero me gusta mucho me gustan estas películas la verdad muy bien before sunset antes del amanecer se lleva una chicas chicos muchas gracias como siempre por ver los vídeos sabéis que podéis suscribiros o darle like si os ha gustado y si no también no puede ser otra manera también dejar en los comentarios alguna opinión si es de vuestro agrado o si no esta película me interesa mucho leerlas y siempre procuro interactuar con todos vosotros por lo tanto estaré encantado de que dejéis algún comentario al respecto y nos vemos en un par de días para hablar de la tercera entrega before midnight antes del anochecer muchas gracias como siempre por pasaros por aquí y hasta muy pronto chao chao